Con pincel en mano y sueños en lienzo, Daisy Centeno ha dedicado 29 de sus 35 años al arte de la pintura y por su amplia y destacada trayectoria, se ha convertido en una de las artistas más reconocidas del departamento de Chalatenango. Desde muy pequeña me gusta la pintura, mi mamá es maestra, entonces siempre tuve acceso a tener materiales que me motivaban y me inicié desde los 6 años, actualmente resido desde hace 10 años en Chalatenango y mi vida realmente está totalmente enfocada al arte, a la pintura. Aprendió este arte de manera autodidacta y se especializa en la pintura de paisajes y retratos, pero también es apasionada de transmitir sus conocimientos a niños y adultos por medio de talleres vocacionales que desarrolla en diferentes comunidades del país. Me gusta también retratar lugares, lugares que son emblemáticos del país, de hecho tengo ahorita un proyecto que estoy iniciando que se llama Estampas de mi Tierra y van a ser 33 obras de Chalatenango, una representando cada municipio de Chalatenango. Acrílico, óleo y acuarelas son las herramientas que Daisy utiliza para echar a volar su imaginación y crear bellas obras, entre ellas la de una perra llamada Luna y la pintura de su abuela Ángela Linares. He pintado ya alrededor de 170 retratos, entonces eso, como usted me pregunta, ¿cómo aprendió? Esa es mi escuela, los muros son mi escuela, los papeles, los diensos son mi escuela. Además, esta artista forma parte del equipo de trabajo de la Academia de Artes Educativos El Espacio, inaugurado recientemente en Chalatenango, que ofrece talleres de pintura, dibujo, instrumentos musicales y atención psicoeducativa. Con imágenes e información de Italo Hernández, este es un reporte para la Prensa Gráfica.